Buenos días con todos, este podríamos pedir a Secretaría General que pueda tomar la lista de asistencia. Señor Israel Orlando Cuñáhuón Coqui se encuentra de licencia, la señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide se encuentra de licencia, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Gustamante Castro, se encuentra de licencia, señor Jorge de Alberti González del Riego, se encuentra de licencia, señora Valia Barac Pastor, hay corón señora regidora. Bien, como hay corón reglamentario, podemos dar inicio a la sesión descentralizada de consejo, hoy día veinte de septiembre de dos mil dieciocho. En primer lugar, tenemos la aprobación del acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha de tres de septiembre pasado, si tienen algún comentario o alguna corrección que hacer, pueden tener uso de la palabra, si no, entonces, si podrían levantar la mano, si están de acuerdo con el acta anterior, el señal de conformidad se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto de agenda. En la estación de despacho, señor regidora, no hay ningún documento que dar cuenta al consejo municipal. Ok. ¿Algún despacho, informes? Ningún pedido por escrito presentado a la Secretaría General. Ok. Entonces, pasaríamos a la orden del día, salvo algún miembro del consejo tenga algún informe por hacer, ¿no? Entonces, pasamos a la orden del día con el primer tema. Proyecto de ordenanza que aprueba el monto de emisión mecanizada, de actualización de valores, determinación de tributos, y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitrios municipales del año dos mil diecinueve. ¿Algún comentario? ¿Algún consejero quisiera querer uso de la palabra? Si estamos de acuerdo, los miembros del consejo que estén de acuerdo con este proyecto de ordenanza, pueden levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Aceptar, proyecto de acuerdo de consejo que aprueba aceptar la donación de dos alpacas que serán destinadas al parque de flora y fauna nativa del complejo arqueológico Guacapuyana, valorizadas en cuatro cientos soles, cuyas características se describen en la documentación sustentatoria adjunta que forma parte del presente acuerdo. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Si están de acuerdo, los miembros del consejo pueden levantar la mano, es señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino del 10 al 18 de octubre del presente año por motivos personales de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Estamos todos de acuerdo, podemos mostrar señal de conformidad y aprobado por unanimidad por todos los miembros del consejo. Es todo señora regidora. Bien, si ya no hay más temas de agenda, pedimos la exoneración a los miembros del consejo y la aprobación de las actas para que puedan los acuerdos sutil efecto inmediatamente. Si están de acuerdo, les sirva levantar la mano, enseñar de conformidad. Muchas gracias, aprobado. Entonces, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!